es viral el marico yo al daniel no le hago daño huevo no por que no no a marico no a marico paso paso rematelo eh cuidado porque no es tan coño de tu madre rápido rápido el daniel tiene poca vida el zombie echamos ahi del otro lado vamos vamos toma uno ahi ahi me meto cuidado que esta para ahi no marico en serio se tiene poca vida matalo vamos sentinela sentinela marico le dio vida no creo que le dio vida matalo matalo no 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 matalo matalo daniel daniel vamos que fue eso jajaja 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 jajaja